Actualmente, Yacucho es una de las ocho regiones que cuenta con iniciativas de vinculación para acelerar la innovación en el manejo de granos andinos, con la finalidad de potenciar la productividad, promover la inserción en mercados más atractivos e impactar en la competitividad a través de la articulación entre la academia, la industria y el Estado. Es enmarcado en este esfuerzo que recientemente la UNCH ha ganado un proyecto para realizar un diplomado en gestión de la calidad en granos andinos, ofreciendo becas completas dirigidas al personal que labore en empresas de la región que procesan y comercializan estos granos. ¿Qué es un IBAI, profesora? El IBAI básicamente son unas estrategias para poder implementar la innovación, con el fin de potencializar la productividad e impactar en la competitividad. Básicamente, cuando nosotros nos referimos al IBAI, son iniciativas vinculadas a acelerar la innovación. Yacucho tiene el IBAI en granos andinos, ¿puede decirnos en qué fundamenta ello? Como ustedes están apreciando acá, tenemos los granos andinos. Yacucho es la segunda región productora de granos andinos y específicamente Quino. Y bajo ese contexto, nosotros tenemos 3.000 agricultores que se dedican a ello. La idea es poder potenciar las empresas y las cooperativas en la comercialización, transformación, innovación de los granos andinos. ¿Cuál es la situación actual de las empresas que comercializan los granos andinos en la región y qué rol desarrolla la UNCHE en el IBAI de granos andinos? Ayacucho cuenta con más de 20 empresas que se dedican a la transformación de los granos andinos y específicamente la idea es poderlos capacitar en los programas de gestión de calidad para que con estos productos acabados, como es la quinoa o productos transformados innovadores, podamos nosotros entrar a los mercados internacionales, vinculando básicamente con lo que es la innovación y la gastronomía. Esa es la idea. Considero que esta es una de las líneas y estrategias que nosotros estamos impulsando para mejorar la economía de la región. ¿Qué rol desarrolla la UNCHE en el IBAI de granos andinos? La universidad, como un ente capacitador, en este caso estamos nosotros brindando asesoramiento a las empresas y también a los agricultores. Y una de las líneas de acción del IBAI es la capacitación. Y este diplomado está cumpliendo esa función. De tal manera que una vez más estamos articulando la triada. Empresa, academia, que en este caso la UNCHE lo está desarrollando, la Universidad Nacional de San Cristóbal de Guamanga y el Estado, que en este punto se está comprometiendo el CONCITEC. ¿Cuáles son los granos andinos que se producen mayormente en nuestra región? Creo que ahí tenemos imágenes de algunos productos, profesora. ¿Los podría mostrar, por favor? Sí, efectivamente. En forma general, los granos andinos son el tarwi, la chía, la kiwicha, cañigua y la quina. Muchas gracias, profesora. Nos hiciste algunas palabras para la comunidad universitaria. Sí, efectivamente. Mis últimas palabras van dirigidas a la comunidad yacuchana, a la región de Ayacucho, a los empresarios que la Universidad San Cristóbal de Guamanga está trabajando en la línea de granos andinos y específicamente en quino. Nosotros estamos con la mejor apertura de que podemos entrelazar esta alianza entre lo que es empresa, academia y Estado para poder mejorar la región de Ayacucho. Y finalmente, a la población ayacuchana, les invito a consumir los granos andinos que son muy benéficos para nuestra salud. Coméntanos, profesor, ¿cuáles son los objetivos de este diplomado? Los objetivos de este diplomado son desarrollar capacidades de los recursos humanos de las empresas que trabajan en el procesamiento y comercialización de la quinoa, capacitándolos en aspectos de agricultura regenerativa, valoración de la biodiversidad, gestión de calidad y el marketing. ¿Quién lo financia a este, profesor? Este diplomado lo financia Prociencia de Conciteca. Por tanto, es totalmente gratuito para todos los participantes. ¿Duración de este diplomado, profesor? Este diplomado va a durar seis meses. Debe empezar en el mes de abril y terminar en el mes de septiembre. ¿Los módulos que se van a abordar? Se van a desarrollar seis módulos. Agricultura regenerativa, buenas prácticas de manufactura, gestión de seguridad alimentaria, sustancias químicas en granos andinos, marketing agrícola y el de cultura de granos andinos. ¿La plana docente, profesor? La plana docente está formada por los biólogos Edwin Portal y Fidel Mujica, ingeniera de industrias alimentarias Lisbeth Prado, los licenciados Víctor Rodríguez, Rosita Lazo y Andrés Ugaz. ¿El impacto que se piensa tener para la región de Ayacucho con este diplomado, profesor? Este diplomado va a generar espacios académicos y comerciales con respecto a los granos andinos. Y va a capacitar al personal de 15 empresas de la región buscando que éstas sean más competitivas. Y resaltar el hecho de que, como es un diplomado en gestión de calidad, ver que nuestro personal que participe esté consciente de que la gestión de calidad va desde el inicio de la producción hasta su comercialización, para garantizar una mayor competitividad a nivel internacional. Perfecto. Con este diplomado, ¿cuál de sus roles fortalece a nuestra universidad? En forma concreta, la UCH va a fortalecer su rol de responsabilidad social, de ir hacia la población a ver cómo apoya en mejorar sus condiciones. ¿Alguna invitación, palabras finales para la comunidad ayacuchana, profesor? Sí, yo quisiera invitar a las empresas que trabajan en el procesamiento de los granos andinos para que inscriban al personal que ellos consideren que puedan participar en forma responsable durante los seis meses y después apliquen los conocimientos adquiridos en sus empresas, porque esa es la idea para la cual el Estado está invirtiendo. ¡Gracias!